Buenas tardes, mi nombre es Fabián Jessy Ramírez, soy de bachillerato de la fundación Bitter y le vengo a explicar el sistema circulatorio, lo hice con foami y con plastilina. Entonces la circulación menor, entra por la vena cava superior e inferior, pasa a la aurícula derecha, luego pasa por la válvula tricúspide y ventrículo derecho, donde se mantiene y no permite que la sangre se devuelva, luego pasa por la válvula pulmonar seguido de la arteria pulmonar y sale por los pulmones donde se llena de oxígeno. En la circulación mayor, luego de haberse llenado de oxígeno, llega por la vena pulmonar, esa es la aurícula izquierda, luego pasa por la válvula mitral, llegando al ventrículo izquierdo, llega a la válvula aórtica y llega a la aorta, donde llega a los capilares y distribuye sangre a todos los órganos del cuerpo. Muchas gracias profesora. Gracias. Gracias. Gracias.